Y los que quieren hacer peleas familiares, Dios traerá juicio contra ellos, como a Caín dice. El Dios de nosotros es un Dios de amor, hermano. Es un Dios que te invita a ti para que entres en el amor de Él. Por eso tenemos que amarnos como hermanos. Por eso tenemos que gozarnos en la presencia de Dios. Tenemos que rejuicarnos en la presencia de Dios. Abel hubiera sido un hombre, hermano, gozoso, en la presencia de Dios, si no hubiera matado a su hermano. Si hubiera dicho, Señor, hice algo que no estaba bien para ti, pero ayúdame a dar para ti. Pero ayúdame a hacer tu voluntad. Dios está esperando a nosotros. Así que las peleas familiares siguen. Así que las peleas familiares siguen. ¿Cuántos están contentos? Un aplauso a Cristo. Bueno. Un segundo caso de peleas familiares. El segundo caso de peleas familiares. Es la vida de Jacob. Es la vida de Jacob. La vida de Saul. Hombres que nacieron de un matrimonio. You know, men that came from a marriage. De los hijos de Isaac. ¿Y de quién más? Of the sons of Isaac. A ver, iglesia. ¿Quién es el papá de Jacob? Who was the father of Jacob? Moisés. Ni eso sabemos porque no le hemos visto. ¿Quién es el padre de Jacob? ¿Quién es el padre de Jacob? ¿Quién es el padre de Jacob? Iglesia, ¿dónde estamos? ¿Ve cómo estamos en el siglo XXI? Somos buenos para opinar, para criticar, para destituir y quebrantar a la gente para que no vaya a la iglesia. We are good for everything to tell people not to go to church. Diga, Rebeca. ¿Es la mamá de quién? Diga, Rebeca. Es la mamá de quien? De Jacob. De Jacob. Jacobo. Y Jacobo tuvo una esposa que se llamaba, ¿cómo? Y Jacobo tuvo una esposa que se llamaba, ¿cómo? Pedro. Peter. Yolandita. Patita. No viene López, pero ya vas a venir. ¿Quién era el papá de Jacobo, dijimos? ¿Quién era el padre de Jacobo? Pero la mamá, ¿cómo se llama? De padre. Rebequita. ¿Y la esposa de Jacobo? ¿Y la esposa de Jacobo? ¿Y la esposa de Jacobo? Dígale, hermano, Raquelita. Raquel y Leo, ¿verdad? Porque primero le dieron a Leo y luego aquí entra. Entonces, ¿cómo está la gente cristiana en el siglo XXI? ¿Cómo están las personas cristianas en el siglo XXI? Dígale, estamos fritos, dígale, estamos out, dígale que está a su lado. Ops, we are out. La Biblia dice, hermano, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu festas. Entonces, aquí habían dos hermanos, hermano. Que venían de la familia de Jacobo. Que venían de la familia de Jacobo. De Rebeca, hermano. De Rebeca. Y esta familia, hermano, era una familia de Dios, hermano. Un segundo caso de peleas familiares. El segundo caso de Jacobo y de Saúl. El caso de Jacobo y de Saúl. Todo por despreciar la primogenitura, hermano, que Dios le había dado aquí en Saúl. Él no las quiso. Dijo, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero toda esa bendición para mí? Si un día voy a morir, ¿para qué le quiero? Si un día voy a morir, ¿para qué le quiero? ¿Sabe qué quiere decir? Primogenitura. Es el primer hijo. That's the first son. Que usted tiene. That you have. Y en Israel, se acostumbraba, hermano, a heredar a los primeros hijos. En Israel, el primer varón, hermano, era el heredero. It's the first one. Pero este hombre no quiso, ¿qué? La herencia. But this one didn't want the parents. Y se la pasó, ¿a quién? And he passes to who? A Jacobo. Le dijo, hermano, hermanito, no quiero la herencia. I don't want my inheritance. Había llegado del campo y él dijo. He went to the land, it's like. ¿Qué rico huele? Oh, it smells so good. Jacobo estaba haciendo un guisado. Jacobo, he was cooking. Y por un platito de comida. And for just a little play of food. Se la vendió. Entonces, el bendecido era, ¿quién? Es Saúl, hermano. Pero el Saúl no quería la bendición de Dios. Pero Saúl no quería la bendición de Dios. Cuando los hermanos de tu casa no quieren la bendición de Dios. La bendición viene para el que quiere. Jacobo la quiso. Peleó por su bendición, aunque no fue una pelea, verdad, que le agradaba a Dios. Era un cursufador. Véndeme tu primo genito. Así que en Israel, quien era el heredero, era el primer hijo de la familia. Pero a lo mejor esos hijos desprecian la bendición de Dios. Y quieren que el devorador los consuma. Esa era la vida de Saúl que muchos hoy quieren. Es muchos hermanos de la familia. Que desprecian la bendición de Dios. Del tipo de Saúl. Que no quieren la bendición de Dios. Pero qué bueno que entre la familia. Higa uno que quiera la bendición de Dios. Que sean prosperados. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y que tengas salud. Lo primordial, hermano, aquí es. Tener salud. Es to have good health. ¿De qué te sirve que estés prosperando? ¿Qué día tengo dignidad? Y, you know, what is it? You have money. Y no tengas salud. But you don't have good health. ¿De sí? Dios dijo, yo quiero que ustedes sean prosperados, pero que tengan salud. Dios dijo, you know, I want you to be prospered, pero, you know, that you have good health. Entonces, lo mejor que tenía Jacob, hermano, es que había tomado la bendición de Dios. Es que he took the blessing of God. Y parece que él era el culpable por ser un usufador solamente. Y él era el culpable por ser un usufador solamente. Por eso, cuando alguien desprecia lo de Dios, hermano. So, when someone doesn't want the things from God, pero los que quieren la bendición de Dios, Dios les da la bendición. Al que quiere estar con él. You know, for the one who wants it, you know, he's with it. Pero el que no quiere, no le da nada. But the one who doesn't want anything, he won't give anything. ¿Por qué? Porque no quieren los asuntos de Dios y porque viven una vida de pecado. Because they don't want the business of God because they live in the sand. Los pleitos familiares. You know, the fighting on the family. El hombre. Men. Ya no es sacerdote en la casa. He's not even a priest in their own house. La mujer hace lo que quiera. Women can do everything. They do everything. Andan con otros hombres. They go out with the other man. Según lo del marido. You know, they mark the house. Y piensa que Dios no lo está mirando. El esposo seguro del esposo. Andan con otras mujeres. Y piensa que Dios no lo está mirando. Entonces, ¿por qué hay pleitos familiares? Porque desde el principio eso vino a ser Satanás. Para amenazar de muerte a la familia. Una de las cosas de los asuntos que el enemigo quiere destruir, hermano, son las familias. Usted vaya, mire, salga a predicar la palabra ahí. Cuando menos dos, tres manzanas aquí, hermano. Tres bloques de aquí de la iglesia. Y lo primero que va a encontrar, hermano, son pleitos familiares. There's fighting in the house. Pleitos familiares por la codicia, por la avaricia. Por el engaño. Por el adulterio. Por la fornicación. Porque es civil, fornicaciones. There's fights in the house. When you get to a house, donde tienen temor a Dios, ahí no va a haber esas cosas, hermano. Ahí va a estar la presencia de Dios. Y el que reina en ese hogar es Dios, hermano. Tanto que le...